Son bonitas, chulas, cacarandosas, coquillantes, cascabeleras Es de lo tropical, el ritmo de cumbia, quinto material discográfico Se baila a bailar, se pueden venir a bailar aquí con nosotros como quieran Esto se baila el ritmo de cumbia, se goza, se baila Ferchu Esto es Don Diablo Chiquitito, dice Y sigue el ritmo de la cumbia Que se va, va, va Ahora, ahora Cumbia los agapados, tú no sabes, acalmado, ten cuidado Yo lo digo por tu bien Anda, pone con el cincelco de los cajones de la presa que decide conseguir Que seguir, que sigue así, ya se lo voy a decir Que le cante a mi niña como cosa cuando piña yo quisiera Darle un beso al chiquitín, conocí por aquí, por ahí Un beso al chiquitín, conocí, un beso al chiquitín, conocí Te agarra, o eso a ver, vente Te atrapa, que no te está No tiene moral, es difícil desafiar Si me gusta y todo lo da Que le cante a mi niña como cosa cuando piña yo quisiera Un beso al chiquitín, conocí, un beso al chiquitín, conocí No tiene moral, es difícil desafiar Y me gusta y todo lo da Y esto, esto es un rosa Juro pa' arriba Es tu rosa, ruta, ruta Es el, ándale Con llano se perfuma y se afeta con la espuma de su zorra Que le gusta per sobir Con llanta, poco a poco, alba quiere volverlo con el chiquitín Y así te empieza a perseguir Es seguir, y sigue así, ya se lo voy a decir Que le cante a mi niña como cosa cuando piña yo quisiera Un beso al chiquitín, conocí, por aquí, por ahí Un beso al chiquitín, conocí Un beso al chiquitín, conocí Te agarra, o eso a ver, vente Te atrapa, que no te está No tiene moral, es difícil desafiar Tú me gusta y todo lo da Y esto, esto se va Pero no, supongo, supongo Bien, órale Ya hay otra canción de Icada Para nuestros grandes hermanos, allá está Chielo Le mandamos un beso y un abrazo Amigos de nosotros, con gusto este tema para ustedes Y esto se llama ¿Quién soy yo? Para decir que no Dicen que soy un galán Que son de naturaleza De quien se haga de rogar Para que no cae tropieza Eso yo pa' decir que no Unas quieren un besito Otras quieren un abrazo Unas quieren un ratito Y las otras agasajos Eso yo pa' decir que no Unas las que me conocen Las quieren en la mira Quieren que yo me las lleve Se abandonan y se arrimen Eso yo pa' decir que no Unas que les he hecho uno Otras que les he hecho dos Las roditas me las bailo Amigos de la explosión Con negros es hermosa Cuando las quiero gozar Hay que darle gusto al cuerpo La vida hay que disfrutar Dicen que soy yo pa' decir que no Fora, fora Fora, fora Hey, hey, hey Yo, 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 yo Fora, fui A mí André a mí A mí Nadie me ha hecho daño Como ella Desde que llegó No tengo estrella Solo me ha dejado Me andólo A mí, el que se burlaba de las penas, el que no creía en las cadenas, ella me ha quebrado el corazón La maldita carta que destrozó mi vida, la maldita carta que he traído a Dios A mí, que jamás se me daba por vencido, hoy me encuentro solo y confundido, en el en el alma y en el desano A mí, el que se burlaba de las penas, el que no creía en las cadenas, ella me ha quebrado el corazón Contigo sé que no es igual, pues siento un Y las miradas que me das, yo solo sé que tú podrás Reconocir a alguien igual, que se hará persona iría Eres mi todo y algo más, eres mi aire, eres mi carácter Reconocir, yo solo sé, adorar tu felicidad Tienes que saber, eres dueña de mi vida Y el grito, el grito, el grito, el grito Y solamente en mi garrapata, soy el de mi vida Y esta noche queremos que con explosión norteña Vive el amor, dice Y si la sabemos de cantar lo macizo, dice Oh si, Dios solo sé, adorar tu felicidad Tienes que saber, eres dueña de mi vida Siempre vestido a la moda, por ti he distinguido Tienes que saber, eres dueña de mi vida Me gusta darme mil lucos, pues me enamorezco Así vivo y lo gozo Le dice a toda su gente, vamos a los bailes a subir borrita Cuando llego en mi bercero, las viejas me esperan y alegría gritan Pues ya llego en compachepo, en las caravanas con toda su clica Salud a mi compa y verano 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 Con tantas viejas que cargo Y pa' todas las tengo Y a todas las quiero El día que yo me muera Y les deje este mundo Y este gallinero Va a ser como dice la rora Que vos caras hermosas Tienen un lloradero Ok, vas a abrazar compadre No te guíes por el tamaño Lo bueno es la inteligencia Para hacer billetes verdes Se necesita cabeza Para manejar la gente Ser muy hombre esto te cuenta Hasta ahorita no me quejo El negocio ha funcionado Primero aquí en mi país Y después con los caballos Tengo gente por doquiera E internacionalizado Me gusta calar la banda Y también a la explosión Pa' que me toquen corridos Y empezar el reventón Que me traigan mis bucanas Y que suene el acordeo Yo seguiré trabajando Hasta que lo quiera Dios Siempre con mucha cautela Siempre con mucha cautela Mi padre así me enseñó La familia es lo primero Y es por lo que lucho yo No me gusta hacer manguera Para que hablarle más Para que hablarle más Y tampoco presumirles Eso conmigo no va Eso conmigo no va Con orgullo soy poblano Lo que es sin nada más Si me quieren agarrar Nunca lo podrán lograr No se vayan a engañar Aquí se van a sentar Un saludo para el primo Que apoyándonos siempre está Y saludos para toda la clínica de Tijuana, compadre Ahí quedamos ahí como decimos Ahora son los saludos a nuestro amigo Sammy De los Estudios